La Asamblea Departamental de Antioquia y el gobernador Luis Pérez Gutiérrez han analizado la situación que enfrenta el Departamento por el incumplimiento de la Ley 6.17 por parte de la Administración de Sergio Fajardo y con la que se podría perder la categoría especial en materia fiscal. Recomendamos, hay que hacer unos ajustes presupuestales en lo que tiene que ver los recaudos y en lo que tiene que ver el tema de por qué se voló, no se cumplió con los términos de la 6.17, pues se argumenta de que el doctor Sergio Fajardo violó las Leyes 6.17, ese es uno de los temas que se analizó y se discutió en la Asamblea Departamental, es uno de los temas que discutimos con el gobernador y aspiramos de que no pase nada, que simplemente sea una recomendación de la Contraloría y que se hagan los ajustes presupuestales y los ajustes que tiene que hacer el Departamento y el Departamento siga manteniendo la categoría especial. Para el diputado Manuel Márquez Pérez sería caótico que uno de los primeros departamentos en Colombia en liderazgo económico y social baje a una categoría negativa porque afecta las entradas económicas de los recursos nacionales, como las regalías. Se aspira que este año Antioquia pase y el próximo año sea calificado el Departamento de Categoría Especial. La capacidad que tiene el Departamento de un deudamiento copó el mil por ciento, o sea, está por encima de la capacidad de un deudamiento que tiene y a lo que hicimos voy a aprobar una ordenanza dándole facultades al gobierno departamental en muchos de los temas que yo creo que eso el doctor lo espere con la habilidad de su secretario va a tener para ajustar lo que tiene que ver los recursos económicos del Departamento y que siga manteniendo el Departamento su categoría que tiene y sigamos con un plan de desarrollo que es muy bueno de 17 billones de pesos que es para el beneficio de la comunidad antioqueña. Se espera que con el trabajo de los diputados y la gobernación se mantenga la categoría especial de Antioquia. Se espera que con el trabajo de los diputados y la gobernación se mantenga la categoría especial de Antioquia. También hay que hacer muchos recaudos a través del pago de impuestos, algo para lo que los antioqueños son buenos, según las palabras de Márquez Pérez.